Fecha octubre 6 del año 2012, edad? 43 años ¿Te vamos a ayudar hoy a cambiar a Jorge? ¿Te vamos a ayudar a cambiar? Sí Yo no sé hermano, hay tantas cosas Haga la lista, esto tiene muchos renglones Hermano, hay un problema en este momento, que a mi me acae la obesidad Obesidad Y así como haya poquito, este cuerpo como que va a ser almacenar, esto no Va a ser por ahí un mes y medio, dos meses, vengo a comer un ritmo de alimentación muy diferente y hasta muy sano Y fuera de eso He estado haciendo ejercicio y nada hermano, me mantengo eso como soplado, como bueno Las ansiedades Ansiedad Al sexo Yo consumí drogas como por el 25 en un momento ¿Qué pasa? Yo consumí drogas durante los 25 años Lo que es alcohol, bazooka, marihuana, ferico ¿Sí? ¿Sí? Durante los 25 años No es así 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 las tristezas o la obsesión hermano por trabajar la obsesión por poder por dinero y y y y y y y me da mucha dificultad ubicarme hermano en el suelo, tengo que estar haciendo el todo yo estoy aquí, estoy esperando, ¿qué voy a hacer enseguida? que tengo que hacer eso tengo que hacer eso ¿Casado o soltero? Yo me casé, pues yo me separé muchos años, vivo soltero, vivo soltero ¿Tienes hijos? Sí, tengo un año pero tampoco tengo vehículos así como con él Tristeza, es alguien que se da muerte y te ha afectado ¿La relación con tu papá es buena o mala? Con mi papá como que no estoy relacionado ¿Cómo llamas? Se llamaba Antonio Ortiz ¿Con tu mamá? Fue una relación muy dura, muy dolorosa, de uno, pero fue en aquel tiempo y ahora la relación ¿Cómo llamas? Fanny García ¿Live todavía? Sí ¿Miedos? ¿Miedos? ¿A qué tienen miedo? A todo Le tengo miedo a todo A las tractomulas también, ¿no? Creo No, pues a esas cosas físicas como que no, pero miedo a que no se cumplan los deseos que quiero hoy, a esas ganas de dinero, a esas ganas de tener cosas que... ¿Qué más me da miedo a mi hermano? Me da miedo como que estar solo, a veces mantengo unos efectos de carácter impresionante hermano ¿Efectos de carácter? Claro hermano, un sexo compulsivo, exagerado, la ansiedad por comer, esa ansiedad de laburar, esos son como miedos hermano, yo los veo así Entonces, si por este sexo paga, entonces cómo hace para tener plata, que usted quiere tener plata ¿No? Usted quiere tener dinero, pero resulta que se gaste el dinero en el sexo entonces Y en comida ¿Pero en comida esa persona tiene que desayunar? No, pero es que no O sea, si desayunar, pero la compulsión haces por comer, es muy bravo No le estoy hablando de un desayuno, le estoy hablando de dos, tres, cuatro desayunos De comer todo el día compulsivamente De no tomar una sobremería, no cuatro o cinco gaseosas Que después de almorzar, voy y pido una hamburguesa tranquilamente, otro plato de papas, otras dos carnes y me las cojo No puedo creer Yo le estoy diciendo La actividad física que mantengo yo, yo creo que es la que no me ha dado que yo esté haciendo Que soy demasiado activo Pero mucho, no es poquito Entonces Entonces Hace por ahí como un mes vengo así, pero Comiendo Hasta un disciplinamiento Y moto de bicicleta Compré una bicicleta y ando con ella en la mula Me mantengo Pero nada que hay gaso Es como si no asimilar el cuerpo a algo No, ya te voy a explicar lo de malgazar Bueno Y lo de la plata, lo que no es que yo no me gasto toda la plata en sexo No, yo con el dinero no me lo gané Resentimientos Ah, si, si Resentimientos Eh En la parte espiritual Me resentía mucho con el Espíritu Con Dios Renegaba mucho de Dios Porque es que a mi me Yo era, era la religión católica Entonces Me enseñaron que ella hacía las palmas Entonces que Dios me iba castigado Que alguna vez peleé con eso Entonces dejé esa cosa como a parles Mamá a estar castigando a mi ¿Por qué le va a pedir a nadie? Porque esto me castigó Entonces me resentí Yo tengo mi fe Yo creo que es un poder superior Pero no puedo así ya Con ninguna doctrina Con Ya con Con muchas cosas Resentido conmigo mismo Con mi mamá Resentimientos con un tío ¿Cómo llamas? Jaime Con 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 Algunas personas de la sociedad ¿Qué es lo que? En algún momento no había caguetiado a mi responsabilidad mía de estar consumiendo en la calle entonces no me ofrecían como alguna no me quitaban comer la mente yo guardaba odio entonces yo empezaba en esos momentos a tener sentimientos de odio y alimentar como como unas escenas como que bueno matar este mal y llenaba todo eso ahí bañando como el espíritu ahí de esos sentimientos en esos momentos mi mamá muy resentido por la forma en que ella me trataba, me resentí mucho con ella, sin tener una conciencia pues de por qué ella lo hacía pero en esos momentos yo a mi mamá le decía pegar y le pegaba como consecuencia, con ganas cuando yo le pegué que tenía por ahí unos 12 o 13 años disfruté el pegarle a mi mamá y alguien me quitó pero yo no quería que nadie me quitara porque estaba sintiendo una gran felicidad entonces eso era parte del resentimiento esto ya llevaba a la agresión la había pasado ya por la ira y todo y dijo ya cual punto de agresión y y en algún momento culpé muchas cosas a profesores a por ejemplo representantes de la ley tuve muchos problemas judiciales estuve en la carga en varios años ahora tenía por ahí 7 años y pico y consumí sustancias en marzo consumí sustancias desesperado bueno y aquí estoy aquí bueno hablemos de la obesidad un momento el camión tiene el tanque de gasolina pero el tanque de gasolina es de acero y así esté vacío o esté lleno el tamaño del tanque es el mismo el cuerpo humano está lleno de tanquecitos pero son como bolsas elásticas como esto cuando están vacías son así pero cuando se llenan como es elástica se puede crecer hasta 5 veces el tamaño y que almacena ahí el cuerpo energía la energía la saca del azúcar el azúcar es para las células como los leños son para la jugada y como el organismo no está diseñado para guardar el azúcar a manera así de granitos de azúcar la guarda a manera de grasa él tiene un procedimiento químico porque aquí hay un gran laboratorio y este laboratorio transforma los azúcares de las frutas del café lo que tú te tomes de los confites las transforma en una grasa especial y esa grasita gotica de esa grasita es lo que va guardando en las células para guardar grasa que se llaman células adipositos tejido adiposo es el tejido de grasa y las células adipositos son las que guardan la grasa a manera de goticas hagamos de cuenta que estamos en diciembre y estás comiendo mucho las células adipositos empiezan a recibir esa grasa que no está consumiendo el organismo en ese momento que no está gastando porque el organismo está hecho para guardar cuando hay época de abundancia para poder consumir en épocas de escasez eso parece que viene del hombre antiguo que le tocaba por ahí caminar que no cultivaba que no criaba animales sino que era lo que fuera encontrando en el bosque entonces el organismo que es tan sabio guardaba para gastar cuando no tuviera las épocas de la vaca gorda la vaca gorda y la vaca flaca entonces ahora sí es diciembre empiezo a guardar en los adipositos y ellos empiezan a crecer a crecer a crecer cada uno a medida que va recibiendo grasa hasta cuánto cinco veces el tamaño cinco veces este pero hagamos de cuenta que estoy consumiendo más y más y ya se llenaron todos los adipositos están todos a capacidad full ¿saturados? sí están saturados en todo el organismo está diseñado de tal forma que él en ese momento crea hace más adipositos más células más recipientes es cosas como si mandaras a un almacén por más bolsas entonces hagamos que en diciembre te hicieron las supercomilonas y el organismo creó más adipositos llegó enero en febrero y ya terminó la natilla los buñuelos y empieza a trabajar como un camello y a consumir muy poquito no te preocupes que el organismo tenga esas reservas entonces él empieza a gastar de los adipositos y al gastar él vuelve y hace el cambio químico esa grasa vuelve y la transforma en azúcar es como si la comprimiera para poner un ejemplo y cuando la saca la descomprime porque las células necesitan es azúcar no grasa las que te van a hacer mover las del hueso las de los ojos las de los riñones necesitan es azúcar y oxígeno entonces empieza a gastar y esto empieza a mermarse de tamaño entonces tú notas que empiezas a rebajar de peso que empiezas a rebajar de contextura muscular adelgazar a adelgazar y hagamos de cuenta que aguantas tanto hambre que todos los adipositos volvieron a caer en el tamaño original ya así y resulta que tú observas en el espejo que aunque quedaran todos en el tamaño original tú no tienes la figura que tenías en septiembre porque tú tienes cómo comparar porque tomaste una foto aquí tomaste otra foto aquí eh que raro si ya me gasté toda la energía que tenía reservada ¿por qué las dos fotos no están iguales? porque esta asiste un poquito más obesa la explicación es la siguiente el organismo está diseñado para gastar de los adipositos pero no está diseñado para destruir adipositos bolsa que él hizo bolsa que ya se queda en el organismo no tiene un procedimiento natural no es que la cantidad de adipositos son 500 si hay 510 bote 10 él ya no tiene cómo botar esos 10 o sea que lo que estás pensando es correcto cuando uno come 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 quiere decir que ya si se pasó el tamaño de las 5 veces ya no va a volver a las dimensiones originales que tenía ahí es cuando viene la cirugía y te hacen lo que llaman la liposucción lipo es célula de grasa ahí vienen adipositos o lipo que es lo mismo grasa que es la liposucción succión es una aspiradora meten una aguja gruesa y te empiezan a chuzar donde está la reserva de adipositos donde están y empiezan a aspirar y esa aspiradora empieza a quitar cantidad de adipositos de aquí y de aquí te los empiezan a quitar de varias partes entonces ahí están derrando ya la cantidad y el organismo aparentemente ya queda bien no bien original porque como el médico está sacando es con una aguja y él está sacando donde le parece que está más gordito pues eso ya queda distribuido de una forma que no es uniforme como la hizo el organismo pero el organismo vuelve a compensar con el tiempo un poquito y vuelve a distribuir eso es bueno no tiene sus riesgos que es lo que tú lo voy a decir como están metiendo una aguja la aguja puede romper un vasito sanguíneo una venita al romper la venita se puede ir un cúmulo de grasa o sea de esas células en el torrente sanguíneo como chuzó la tubería y si ese coágulo ese cúmulo viene una trombosis viene una trombosis obstruye alguna vena y puede llegar al corazón y puede causar un infarto infarto es que ya no circuló la sangre por un taponamiento que hubo o puede ir al cerebro ese es el riesgo que eso tiene y tú has visto noticias que estaban operando en otra parte y se quedó en la cirugía no volvió cada rato sucede entonces lo mejor lo ideal es que los adipositos el organismo no haga o sea para que no haga entonces no se exceden las comidas de tacada coma pero dele tiempo al organismo a que vuelva a gastar coma dele tiempo a que vuelva a gastar porque si come mucho 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 se van a aumentar los adipositos que fue lo que te pasó a ti entonces si quisiera volver a esa figura estética ya te lo acabo de decir cirugía liposucción o de lo contrario mantener los adipositos en el tamaño mínimo que ya son más cantidad pero lo va a tener lo más vacío posible pero todo eso está explicado con video en este CD que te di y miremos que esté bien grabado porque a veces puede ocurrir que no queda bien que esto lo vas a ver en la casa porque te demoras por ahí un mes en ese proceso viendo toda la información que te estoy dando miremos que se haya quedado bien ahí lo está leyendo y un día te digo que más cosas vamos a hacer vamos a mirar ahí tiene el estómago a ver yo aprovechemos ya que estamos ahí tu estómago igual que las células adipositos también es elástico está hecho de piel de tejido proteínico o sea que se estira entonces tú comes 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 y el balón es como eso que llevan a las corridas de toros para tomar el vino la famosa bota en realidad es el estómago de una oveja pues así fueron las originales o de un cordero tiene forma de bota y tu estómago se va creciendo porque como tú me dices yo después de comer a veces cojo una hamburguesa y a veces pido tres gaseosas y el estómago es el depósito que recibe de primer momento todo eso o sea que se crece ya de ahí va pasando por el píloro al intestino delgado y después al intestino grueso al cól pero quedemos en el estómago el organismo es perfecto él tiene toda clase de sensores y de alarmas tiene sensores de peso sensores de temperatura sensores de presión y cuando el organismo detecta que ya tú comiste lo que él necesita necesita él genera unas señales que llaman de saciedad ya estoy lleno ya no necesito más pero cuando uno no le hace caso a esas señales es como si la alarma de incendio estuviera sonando ah no déjela que suene vaya corte los alambres a que no suene si hue puta entonces sí corta los alambres pero el incendio se apagó el incendio siguió entonces igual el organismo empieza a generar esas señales de saciedad pero me voy a ir a la niñez de un niño normal cualquiera y te voy a mostrar como la familia lo mal educa y como la familia le dice no le haga caso a las señales de su organismo va la abuelita y la abuelita le sirve comida al niño y el niño come un poquito abuelita no quiero más ah no aquí no hay gallinas y es pecado botar la comida hay unos niños muriéndose de hambre en África entonces le empiezan a meter culpas al niño ni miedo entonces no y le empiezan a a manipular a mí me embutían comida así de niño ahí está entonces lo manipulan me metían dos libras de carne mi papá era dueño de la boina roja y eso llevaban carne de hermano eso y yo de seis años me comía hasta una bandeada de carne de hermano pues ahí está entonces empiezan que no quieren o no usted quiere al abuelito entonces le empiezan a manipular si lo quiere bueno entonces una cucharada por el abuelito y ya que se comía una por el abuelito entonces ya coronaron porque ya le metió a la familia a ver una por la abuelita y como de nuevo la come si le están diciendo que comer es señal de afecto bueno y si se la come toda la una chocolatina al final a usted le gusta mucho la chocolatina entonces comas eso pues para la chocolatina entonces lo preñan con más comida con más azúcar entonces que le están diciendo ahí al niño no le hagan caso a la señal de su organismo olvídese apague cortes o alambres entonces claro ya uno crece no haciéndole caso y crece con la idea de que comer es señal de afecto entonces los gorditos todos son bonachones y los gorditos son cuentachistes y los gorditos son la la alegría y la fiesta entonces los flacos tienen un caro ecólico los flacos son amargaos porque esa es la idea que han ido creando con la comida bueno entonces ya estamos entendiendo pues bien el estómago normal genera sus señales de que ya está lleno pero como es elástico y tú quieres seguir comiendo a lo forzas a que se estire entonces que es lo que hacen los médicos lo que llaman el balón gástrico o la banda gástrica que es lo que tú estás viendo ahí tú has tenido un globo de esos de inflar y cuando tú lo apretas por la mitad puedes hacer que aquí quede un globito pequeño y la otra parte más grande abajo divides el globo en dos secciones entonces con esa banda que ponen los cirujanos divide en tu estómago de tal forma que cuando entra en la comida la parte chiquita que quedó se llena rápido claro está que ya está comunicada con la que sigue pero luego está estrecho o sea se demora para ir pasando pero se llena rápido entonces ya estoy lleno ya no hay que dar más y la idea es que pares hasta que si tú no le haces caso a eso porque tú sabes que entre un momentico se iba a caber y vuelves ocurre lo siguiente se pierde la cirugía de banda gástrica se pierde porque como el estómago es elástico si empiezas a comer en exceso la parte de arriba vuelve y se estira entonces llega un momento en que la parte de arriba es la cama más grande que la parte de abajo y se perdió la cirugía ¿qué es lo que se hace con hipnosis? la mente es tan perfecta es un computador se puede hacer con la hipnosis banda gástrica virtual virtual es que es imaginaria que no es real pero es para hacer que el cerebro se lo crea de que si le hicieron banda gástrica de tal forma que el cerebro al comer cierta cantidad de comida pero porque los que ya hacen la operación de banda gástrica casi quedan tan blancos si es lo que estoy diciendo al principio y si siguen el régimen del beneficio si se mantienen y de esos sí pero conozco gente que ha perdido la cirugía porque ha perdido pero yo conozco gente que tienen como un aprendizaje consciente aparte de la operación pues clínica pero que no se basan en lo clínico sino en lo consciente del organismo y que siguen asistiendo a reuniones y bueno y porque eso se adelgazan si eso no está destruyendo tejido adiposo no pero es que si le hacen la cirugía aprovechan de una vez para quitarle tejido adiposo hacen las dos cosas ah ya sí ya lo tienen abierto porque si de todas maneras hacen la banda gástrica yo pensé que no ya después de tenerlo abierto como no aprovecha el cirujano para quitarle un poquito de una vez si claro si eso va en beneficio también del cirujano hombre es que el cirujano es muy bueno el cirujano me opera como estoy y para ver que brega es ya después de tener esto aquí abierto entonces ese video yo lo voy pasando también si mire este lo vamos pero eso no lo pueden dividir no dividir no tiene que ser un computador entonces mira por ejemplo videos entonces ahí vas a ver cantidad de videos donde dice hay muchos voy a mirar distintos la cosa es así cuando uno come distraído más allá de la observación cotidiana y más allá de lo que todo el mundo puede está publicado por todos lados es una realidad entonces mostramos la primera placa y presentamos de esta manera el tema de pensar en comer a comer pensando entonces nosotros tenemos una primera imagen donde muestra que pasa cuando uno está comiendo distraído si está comiendo mirando tele pero el otro se te va comes come come más ¿qué significa saborear a fondo el próximo bocado? ¿cuántos bocados en hilos podría saborear a fondo? o sea meterse en el en el voy a explicarte lo que le está diciendo ahí el organismo te he dicho es perfecto está muy bien diseñado está hecho de tal manera que cuando tú te comes el primer bocado te lo metes a la boca inmediatamente las muelas empiezan a amasegar a triturar todo ese alimento y a medida que lo va triturando le va inyectando saliva la saliva tiene unas unas enzimas que ayudan a romper químicamente todas esas moléculas del alimento a volverlo en trozos menuditos y una vez que ya lo has masticado bien y lo has saborado porque a medida que lo van macerando eso va liberando químicos que van a las células detectoras de sabor y disfrutas esa comida ya pasa al estómago y en el estómago se mezcla con unos ácidos que terminan de romper todo eso y separan los azúcares separan los lípidos separan los minerales lo clasifican como una empresa que recoge basuras entonces por una banda transportadora van clasificando vidrio metal papel desechables listo así está hecho el organismo pero para que él haga esa función uno tiene que masticar bien y saborear que es lo que hay en esta misión luego resulta que la sociedad moderna nos ha hecho que comamos a las carreras y comemos como palas mecánicas de una montaña que está sacando tierra para echar la bosqueta está la cuchara entrando a la boca deposita el alimento sale la cuchara que es como una pala mecánica donde es una excavadora y apenas está uno empezando a masticar y ya la cuchara va al plato y ya está aquí haciendo fila para entrar y no ha terminado de masticar todavía hay trozos de carne todavía hay trozos de papa y trague incluso hasta sin tragar muchas veces ya le mete la otra entonces algo que está empezándose a triturar se mezcla con algo que apenas va a ser triturado o sea que la maceración llega muy perfecta ya al estómago en la actualidad y eso que problemas tiene el intestino tiene más o menos 8 metros de largo y está diseñado para que lo que no se logró separar en el estómago se separe en el intestino delgado y el intestino delgado está lleno de unas fibras como unos bellos que van tomando de esa aguamasa que entró todos los minerales todas las cosas lo va clasificando como una banda transportadora larga de 8 metros donde los operarios están clasificando pero si llegaron trozos muy grandes los líquidos del intestino no alcanzan van a romper eso y pasan trozos al intestino grueso y el intestino grueso no fue diseñado para romper ni descomponer nada el intestino grueso es como la caneca recolectora de basuras en una unidad habitacional se supone que los de los apartamentos tienen que llevar ya las bolsas clasificadas a la caneca pues resulta que hay un dueño de un apartamento mala clase que en una bolsa metió un perro o metió cualquier cosa muerta o unos bananos podridos eso hay en la caneca se empieza a descomponer y empieza a soltar líquidos y unos líquidos corrosivos que empiezan a oxidar la caneca cuando usted deja bananos metes una bolsa plástica y los vas a cales cuando va a ver está derramando líquidos pues eso empieza a pasar ahí en el intestino grueso y las paredes del intestino grueso colon no fueron diseñadas para aguantar esos líquidos lo que si fue diseñado el intestino delgado y el estómago entonces el intestino grueso empieza a ser atacado por esos líquidos empiezan los dolores de colon fuera de eso esa materia orgánica que llegó todavía en descomposición que no llegó a clasificar todo produce gases produce metano o sea que el colon se empieza a inflar no estoy hinchado estoy inflamado de colon tengo colon irritable no irritable no lo tiene irritado y resulta que esas toxinas que empiezan a atacar el colon se empiezan a filtrar por las paredes del colon porque no fueron hechas para eso y empiezan a pasar al resto del organismo se van por la sangre a los riñones al cerebro y empiezan a sentir desaliento empiezan a sentir dolor de cabeza mareos a veces reflujo es por eso es comida que no se hizo el proceso digestivo como debía ser y llegó al colon también en descomposición ah que bueno eso está todo explicado aquí y te lo van a explicar ahí con dibujos y hablando ¿a dónde se va a ver? no míralo aquí usted comió carne no con un pedazo de carne acompañado con una papa entonces bueno para usted eso es comida pero para el organismo son nutrientes entonces acá los empieza a mezclar y empieza la digestión de todo no porque las grasas no se digieren acá y el estómago se absorbe el agua el alcohol se absorbe enseguida pero después de mezclar un rato con los jugos gástricos pasa al intestino y acá se empieza todavía más a licuar licuar se empieza a combinar con los jugos y se empieza la comida se transforma en pequeñas partículas que pasa a través de la pared esta de la pared del intestino y entra en el torrente sanguíneo fíjese como ahora nos acercamos a esas millones de 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 pequeñas membranas que hay que permiten el pasaje de las proteínas de las grasas de los hidratos del adorno de las vitaminas de los minerales entonces vamos a ver nos acercamos a a nuestro a nuestro libro el otro día alguien me preguntaba doctor va a explicar ahí aquí otro médico lo va a explicar distinto a los indígenas lo va a explicar más pero el sistema digestivo es el medio por el cual el cuerpo transforma los alimentos en la energía que necesita para construirse repararse y alimentarse en promedio un cuerpo adulto procesa aproximadamente dos y medio galones de alimentos digeridos líquidos y secreciones digestivas cada día la digestión comienza en la boca donde la comida es masticada por los dientes y mezclada con la saliva la saliva ayuda a lubricar tanto la boca como los alimentos y disuelve las partículas alimenticias para mejorar su sabor y facilitar su ingestión la saliva también limpia la boca la masticación es importante porque cuando la comida es reducida a partículas cada vez más finas los jugos digestivos que contienen enzimas se mezclan con ella entre más completamente se mastica la comida más completas son las funciones digestivas que ocurren en este punto una vez que se ingiere la comida viaja a través de la garganta o faringe hacia el esófago tanto la faringe como el esófago son tubos musculares que trabajan por medio de una serie de contracciones para hacer avanzar la comida y con el tiempo depositarla en el estómago luego el estómago la bate hasta formar una pasta llamada quimo la cual es más fácil de digerir algunos de los componentes de la comida tales como el agua y el azúcar son absorbidos directamente del estómago hacia la corriente sanguínea la siguiente estación es el estínter hilórico el cual sirve como la puerta de entrada al intestino delgado la digestión de almidones proteínas y grasas ocurre en el intestino delgado con la ayuda de secreciones que se originan en el páncreas hay que explicar todo con detalle te lo voy mostrando para que tú entiendas cómo funciona si tú necesitas saber cómo funciona tu camión y sabes desbaratarlo y sabes lo descarburado ahora imagínate tu camión que es tu propio organismo con mayor razo necesitas saber cómo funciona entonces que vamos a ayudarte hoy con la hipnosis vamos a enviarle mensajes a tu cerebro para que él crea que ya el organismo el perdón el estómago fue operado o sea que ya está más pequeño eso no es real pero vamos a tratar de convencer a ese cerebro de que él sí se lo crea eso se llama banda gástrica virtual o balón gástrico virtual además vamos a buscar qué es la ansiedad que te lleva a comer cuál es el origen eso es lo más importante eso era lo que le iba a decir le quisiera trabajar más bien esa parte en el que me lleva a ser tan compulsivo hermano en tantas áreas tenemos que trabajar todos los frentes o sea así como cuando llevas no solamente una si si usted pone todo ese empeño usualmente es una oye que tan bueno y como ahí lleva tarea para la casa llevo tarea está muy bien si en el colegio le gustaba esa tarea se jodió porque hoy se lleva tarea a mí me gusta estudiar a mí me gusta leer a mí me gusta mantener mis programas por la misma ahí tiene cantidad memoria tu USB para que pudiera pasar esto no USB no puede nada no en cualquier amigo lo pasas te la compras tú la vendes ya está muy barata por eso sí si se puede pasar hay partes que se pueden pasar las que están como hay partes no todas porque hay de todo cantidad bueno cierra los ojos afloja tu cuerpo suéltalo ahora vamos a hacer algo que en medicina llaman hiperventilación es una técnica de respirar para aumentar el volumen de aire en los pulmones y por consiguiente el nivel de transferencia de oxígeno a la sangre a medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en oxígeno y comience a circular por tu cerebro se potenciarán funciones y sentirá sensaciones extrañas algunas personas con la hiperoxigenación les parece que empiezan como a dar vueltas otros van teniendo la sensación de que se ponen pesados otros les parece que muy livianos porque la hiperoxigenación se manifiesta diferente en las personas ese mayor nivel de oxígeno al llegar a tu cerebro también hará que recuerdes eventos olvidados que revivas emociones o despiertes despiertes tristezas lo que suceda va a ser motivado por tu respiración en la indicación que te daré no importa que yo me adelante o atrase lleva tu ritmo a la primera vez aspira aire lentamente poco a poco llena tus pulmones cuando sientas que se han llenado dejas el aire ahí un momento mientras cuentas mentalmente uno uno y lo liberas lentamente a la segunda vez tomas más aire poco a poco llenas los pulmones y lo retienes dos uno dos y lo liberas lentamente a la tercera vez tomas más aire poco a poco llenas tus pulmones y lo retienes tres uno dos tres y lo liberas lentamente a la cuarta vez tomas más aire poco a poco llenas los pulmones y lo retienes cuatro uno dos tres cuatro y lo liberas lentamente a la quinta vez tomas más aire poco a poco llenas tus pulmones y lo retienes cinco uno dos tres cuatro cinco y lo liberas lentamente ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta pausada y tranquila con cada respiración siente esa sensación más profunda más profunda más profunda puedes recordar un momento en tu vida que te haya afectado algo en la niñez tu mamá vivencia ese momento recuerda siempre siempre si estabas triste con miedo o enojado con miedo o enojado la sensación la sensación que estás sintiendo te lleva más profundo más profundo al llegar a uno tocaré tu frente y estarás muy profundo un recuerdo un recuerdo vuelve a ese momento un recuerdo siente uno profundo profundo uno profundo uno dos mil rev monopol Gracias. ¿Eso que está recordando es de día o de noche? Es de día y de noche. Ajá. ¿Y qué está sucediendo? Yo estoy por ahí llorando con rabia. ¿Me repites? Estoy llorando por ahí con rabia. Estoy llorando por ahí con rabia. Como en un rincón, escondido algo así. Escondido en un rincón. Observa por qué está llorando el niño. Por miedo. ¿De qué tiene miedo el niño? De no sentir más dolor. De maltrato físico. ¿Quién está maltratando al niño? ¿Quién maltrata al niño? Sí. Una persona equivocada. Es mamá. Quiero hablar con ella. Permítele que se exprese a través de tu mente. Bueno. Voy a contarte una tres y haces el cambio. Uno, dos, tres cambios. Fanny, ¿tú le pegaste al niño? Sí. ¿Por qué lo hiciste? Que lo quería reprender porque hiciera las cosas bien. Fanny, si tú tienes un televisor que compraste nuevo, que vino con instrucciones en varios idiomas, empacado muy bien en la caja de cartón protegido con icoporris, y estás mirando televisión y empiezan a aparecer rayas en la imagen y el sonido se pone gangoso, ¿le das golpes para que se componga? Sí. Ah, qué bien. Pero no le de muy duro porque se puede romper la pantalla o se daña el plástico. ¿A qué rompa? Ah, bueno. ¿Compras otro? Debe ser que tiene mucho dinero. Sí. Yo no veo otra opción de solucionar las cosas bien o así. Fanny, ¿cómo que no? Primero, eso tiene garantía. Segundo, hay que llamar al técnico. En este momento no tengo otra información. La única información que tengo de educar, de enseñar y de organizar las cosas es a través del maltrato. Y eso no tengo más nada que ofrecer. Fanny, a lo mejor eso fue lo que te dieron a ti y nadie da de lo que no tiene y nadie enseña de lo que no sabe. Pero tú sabes que el niño tiene sentimientos, que es algo muy complejo, que no es a los golpes que se debe arreglar ni al maltrato. Evidentemente te equivocaste. La ignorancia no te libra de la justicia, como dice la frase. El hecho de que no conozcas la ley no quiere decir que no te la aplican. Igual aquí. No sé si fuiste a la escuela, no sé si tus padres a ti también te dieron maltrato. Pero eso no te da autoridad para que tú sigas haciendo lo mismo con el niño. Tú quisieras que él te perdone. Mira el miedo que te tiene. Mira donde esté escondido. Yo no estoy pidiendo a nadie que me perdone. Yo no estoy diciendo con gente que está haciendo algo malo. Bien, déjame hablar un momento con el niño. Sí. Jorge, evidentemente tu mamá no tiene conocimiento de psicología. Parece que si fue a la escuela, fue a la primaria. Ella está haciendo eso porque así era como hacían los abuelos que decían que la letra con sangre entra. Y hasta los profesores utilizaban reglas para dar en la mano a los alumnos. Perdonar no quiere decir estar de acuerdo con ese método. No, eso no es perdonar. Eso es cabetería. Eso es bobada. Perdonar es que en el corazón de Jorgito no se guarde ese odio, ese resentimiento. Porque el día de mañana Jorge va a crecer y a lo mejor va a tener familia. Entonces qué bueno que sería que él no siga haciendo lo mismo. Eso es perdonar. No es un favor que le hagas a Fanny. Y si Fanny está cometiendo una falta es con el universo, con el karma, y ese karma no le cambia nada, así tú la perdones. O sea que al perdonar le estás haciendo un favor es a Jorge, sacando esa basura de ese corazón. ¿La perdonas? ¿Ese momento en que te maltrató y que estás allí escondido en el rincón? ¿Pero perdono a quién? ¿A Fanny? Pero si es que ella para mí hoy en día no ha hecho nada malo. Ah, bueno. Yo siento ese dolor, pero ya hoy entiendo que ese dolor es necesario para lo que yo necesito aprender. Pero yo ya no la culpo. Yo no tengo que ver nada con lo que ella hace. En absoluto. Ah, bueno. Yo no tengo nada. O sea, que yo en algún momento guardé odio en ese tiempo de mi niño, sí. Y guardé mucho odio, sí. Pero que yo hoy entienda que de todas maneras necesito perdonar la amiga. Ah, bueno. Entonces lo que puedes hacer si quieres es sacar ese dolor, ¿para qué se lo quieres guardar? Exactamente. Algo así porque en esos momentos empañé mucho también por ignorancia. No tenía preparación ni sabía qué estaba sucediendo. Se combinaban muchas cosas. Había dolor, sufrimiento. Había muchas cosas y ya. Entonces llevas 30, 35 años guardando ese dolor y no justifica seguirlo guardando. Entonces si quieres simbólicamente me lo entregas, yo me lo llevo. Haces el imaginario de sacarlo y ponerlo en mi mano espiritual. Imagina que le das forma a ese dolor. Lo extraes de ese corazón y me lo entregas. Vámonos. Vámonos fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre, coloca un paisaje agradable para ti. Montañas, agua, cascala, árboles, pájaros. O puedes colocar cuando te estabas subiendo a ese árbol o aprendiendo a montar en bicicleta. O cuando conociste el mar. Tienes muchas cosas lentas para poner en ese espacio. ¿Qué colocaste? Aquí hay mucha luz, colores, hay agua, hay sol, hay risas. ¿Qué coloco en el que más coloco en este paisaje? Algo así agradable para mí. Hay una brisa muy fresca. Hay una brisa muy fresca y hay una inmensidad de paisaje que sea a lo lejos, así de azul y de montañas. Pero no aquí cerquita y no así muy lejos, así abierto, como en un cerro muy amplio. Ahora con ese amor que está creciendo en ese corazón cada vez más, ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera hecho sentir mal. Ubícate allí. Sí. ¿Qué está sucediendo? Estoy consumiendo drogas. ¿Y te perdonas por eso? ¿Como un error más que uno va a cometer y que ha cometido? Sí. Entonces, entrégame ese error. Envuélvelo o dale la forma que tú quieras. Yo me lo llevo. Yo le digo, ¿cuándo? Bueno. 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 Ya, vámonos fuera. Ahora, continúa poniendo cosas lindas, agradables en ese espacio que está quedando libre. Gracias. 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 ¿qué colocaste? muchos colores brillantes ahí está mi familia está mi poder superior tengo maestro está mi mamá tengo un perrito que quiero mucho ahí está todo en ese paisaje ¡qué maravilla! ahora con ese paisaje de amor que crece más y más ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera hecho sentir mal ¿qué está sucediendo? hay agresiones físicas de parte mía hacia otro ser humano ¿te perdonas por eso? sí pues envuelve esa culpa ya sabes cómo hacerlo y me la entregas sí pero no acríc... sí nd ya, vámonos fuera en ese espacio ahora que tan bueno continúa colocando esas cosas lindas y con ese amor que crece más y más ve profundo a otro momento que anteriormente tuviera afectado ¿qué está sucediendo? estoy haciendo actos indebidos para manipularme es consumo estoy manipulando consiguiendo dinero estoy robando ¿te quieres perdonar por eso? sí ya sabes cómo hacerlo dale forma a esa culpa envuélvela y me la entregas vámonos fuera continúa llenando ese espacio de cosas lindas y ahora con ese amor que cada vez crece más y se hace más luminoso ven profundo a otro momento que anteriormente tuviera afectado con ese amor que cada vez me hagan no 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 ¿Qué está sucediendo? Tomando licor. ¿Te quieres perdonar también por eso? Entonces, entrégame eso tan asqueroso, que no sabes por qué, pero te viene a la mente como relacionado con un animal muerto que está destilando líquido, y es como si ese líquido fuera la materia prima para hacer ese licor. No sabes por qué, pero a nivel inconsciente te viene eso, y ya te suena, te parece, lo ves, te huele como asqueroso, como animal muerto. Entonces, entrégame esa mortesina y yo me la llevo. Vámonos, 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 vámonos. Limpia bien ese espacio, desinfecta y coloca allí cosas lindas. Y ahora con ese amor que cada vez es más gigante, ve profundo a otro momento. ¿Qué está sucediendo? No, que no me ubico ahí sentimentalmente, entonces tengo que estar buscando mujeres, me pone muy malo, me sufro mucho con eso. Siempre he sufrido con las parejas que he tenido, nunca he sido, no he podido realizar como una dinámica funcional en una pareja, ¿por qué no? Porque la promiscuidad está siempre ahí. ¿Buscando el sexo? Claro, buscando el sexo y buscando aprobación y conformidad y buscando que yo soy el que tengo que tener en la palabra y que la razón es la mía, que yo no puedo ser de que nadie me maneje ni me diga nada, ni me deciden a nadie. Entonces, un poco de justificaciones como para decir lo que verdaderamente puedo ubicarme yo conmigo mismo, que de pronto es aceptar amor y bien dar amor. Entonces justifico todo eso y a la final no brindo nada, ni recibo nada tampoco, me niego a recibir nada. Te voy a hablar de un aparato que lo usan en los aeropuertos y lo ponen en los techos de algunas casas, especialmente en Norteamérica. Se llama peleta, tiene forma de flecha y los de las casas a veces los adornan con la figura de un gallo y otra vez se le pone una hélice. Para el rumbo del viento. Para saber el rumbo del viento, la dirección y la intensidad del viento. Para eso la hélice. Entonces la veleta no tiene posición propia. Día y noche se la pasa girando, Norte, Este, Oriente, Occidente. ¿De acuerdo el viento? El viento le da la posición. Esa es. Pues hay otro aparato que también tiene forma de flecha. Pero no se mueve con el viento. Y cosa curiosa, su extremo siempre señala hacia el Norte. No se desvía de ahí. Se llama brújula. Entonces uno dirá, pues para qué sirve el aparatico con esa flechita ahí señalando siempre hacia el Norte. Quieta. ¿Eso para qué sirve? Para orientar al que está perdido. Para mostrar el camino al camionero. Para indicar el Norte. O sea, el rumbo, la meta, el destino. Hay personas que en parte de su vida actúan como veletas. No con el viento atmosférico, sino con el viento de la crítica, de las opiniones ajenas y fundamento, de la adulación, de la aprobación. Entonces son mirando hacia todas partes a la gente a ver quién apureba, quién critica, quién juzga. Porque son veletas. Y su posición, su personalidad, depende de cómo estén las condiciones del entorno. Porque son veletas. Vicente, por ejemplo, era veleta. Yo pregunté, ¿para dónde va Vicente? Y todos me respondieron, ¿para dónde va? La gente. La gente. O sea, era veleta. No tenía posición propia. Pues hay personas que en parte de su vida actúan como brújulas. Le marcan un rumbo, un destino, un norte a su vida. Le ponen claridad a sus metas. Hacen un proyecto de vida. Son líderes. Esas personas no se orientan por las críticas, ni la alabanza, ni la adulación, ni la aprobación de los demás. Porque ellos son brújulas. Porque ellos son brújulas. Pero yo me hago como veletas con las mujeres. Eso terminado. Porque yo me fui por todas las notarías. no solo de Medellín sino por donde pasa tu camión buscando si había algún papel sellado que dijera yo Jorge, conductor profesional de camión grande me comprometo a seguir actuando como veleta el resto de los 42 años que faltan de vida y ese papel no existe, no lo has firmado en ninguna parte o sea que perfectamente hoy te puedes dar a ti mismo un mandato yo Jorge, conductor profesional de camión grande me comprometo a seguir actuando a partir de hoy como brújula en el destino de mi vida a partir de hoy no me inmuto ni con la alabanza, ni con la aprobación, ni con lo que digan los demás porque yo soy brújula yo soy la brújula de mi propio destino ¿lo quiere hacer? hazlo ya que ahora sí puedes conducir como todo un conductor brújula profesional puedes conducir puedes conducir gandola puedes conducir camión doble troque puedes conducir carro tanques grandes porque ya eres brújula ahora vamos a probar eso quiero que vayas a distintas condiciones distintos momentos, situaciones en las que antes cuando eras veleta buscabas la aprobación de los otros de las demás yo quiero ver que sucede ahora que ya lo visualizas como brújula que eres no, ya no me ahorro por ahí ahora te voy a hablar de la compulsión al sexo tú eres hombre o sea que tú sabes lo que es un orinal es un dispositivo de porcelana usualmente blanco puesto en algún lugar discreto alejado de las miradas inoportunas al que llegan los hombres abren la fragueta sacan la mechita y expulsan el líquido al orinal luego salen y se van el orinal está diseñado para que la mechita no entre en contacto con las paredes de la porcelana sino que a distancia como un bombero apagando un incendio lanza el líquido hasta ahí va muy bien pues resulta que desafortunadamente mujeres de la vida triste no de la vida feliz como dicen muchos no de la vida alegre para mí son mujeres de la vida triste que situaciones familiares o de la niñez que ahora no vamos a analizar las llevaron allá a convertir su cuerpo su vagina en un orinal público al que llegan los hombres se bajan el pantalón sacan la mechita y la introducen allí en ese orinal y expelen los líquidos el orinal de porcelana tiene un dispositivo de agua que lava en teoría después de cada orinada de alguien en teoría porque hay orinales que no lo tienen pues la vagina en el caso de algunas mujeres de la vida triste no tiene ese dispositivo de agua que lava y alcanzan a quedar de esos líquidos que otro depositó previamente allí y como la vagina no está diseñada para ser orinada la mechita entra en contacto con las paredes o sea que la mechita de cada uno de alguna manera se contamina o se unta con los líquidos de los anteriores no sé qué tan higiénico sea eso pero a mí ya me estoy formando una idea toda rara te perdonas por haberte dejado llevar hasta ese extremo de meter tu mechita en cualquier huequito que hubiera por ahí y no lo hago en modo despectivo al contrario cuando alguien dice a una de esas mujeres vamos a hacer el amor yo me alegro muchísimo porque me parece que le va a preguntar cuántos hijos tiene en la casa cuánto están aguantando hambre cuánto te he puesto en el mercado cuánto tiene que pagar de alquiler toma ese dinero toma este mercado y vete no lo sigas haciendo eso es un acto de amor lo otro es vamos a hacer el sexo que es distinto muy diferente entonces ahora sí pídele espiritualmente perdón a todas esas pobres mujeres a las que accediste simplemente por una compulsión de pretender encontrar un orinal público y retira esa compulsión de tu mente ya no la necesitas ya miras ese momento esa vagina esa pobre persona ya la miras con respeto ya la miras en cierto momento hasta confesada con lástima de cómo las corrientes de la vida arrastraron a estos pobres seres a esas condiciones y ahora visualiza cuando estés haciendo algo realmente con amor por amor y en amor con la que ha de ser o es tu pareja porque están compartiendo amor los dos están disfrutando de eso y no por dinero porque si ya hay dinero de por medio hay manipulación hay abuso es un acto de orinal público que hay orinales muy bonitos y muy organizados si los hay en los clubes no se parecen en nada a los orinales de las tiendas de borrachos pero son orinales el abuelo decía a la mica aunque desera la vista mica se queda y el otro decía el hábito no hace al monje que ya les han cambiado el nombre que ya no la llaman putas que ya la llaman prepago pero es lo mismo con un vestido diferente entonces ahora sí vivencia con mucho amor todos esos momentos en los que en un pasado existe eso por error y perdónate envuelve todas esas culpas y me las entregas vámonos 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 ahora sí coloca mucho amor en todo ese espacio que quedó no 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 y busca en lo profundo de tu corazón y tu alma a ver si encuentras algo más que anteriormente te hubiera afectado ya sabes como retirarlas lanza todo eso a la basura ahora si vamos a hacer la cirugía vamos a reducir el tamaño del estómago pero antes de hacerlo necesitamos ir al origen la causa de la ansiedad que tenías por comer tu mente tiene la respuesta yo voy a contar de 1 a 5 y algo aparece algo recuerdas 1 el origen la causa de la ansiedad que tenías por comer 2 puedes recordar desde tu niñez hasta ahora o incluso vidas pasadas 3 profundo no hay límites de espacio ni tiempo tú eres espíritu 3 encuentrala 5 1 ok 1 1 2 1 2 3 2 2 ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Como la forma de mostrar afecto ahí con las familias y reunirnos y la Navidad, el día las madres, los cumpleaños, todo es comida, la forma como llega toda la gente a que mamá les dé comida y mamá regala carne por aquí y llega a mercados y entonces eso es como una forma de recibir amor, entonces yo ahí involucrado comiendo y comiendo y tómese esta sopa y tómese esa carne y ve a ese niño como está de rosado. Y los anconchos y que para el día de la madre y eso los diciembres, que en artilla, que más puñuelos y eso no, eso es comida todo el año porque sí, porque no hermano. Ahí estoy ahí metido ahí en un lío el berraco porque yo tengo, ahí estoy de 5 o 6 años y eso coma pues mejor dicho, eso no me llena ni el berraco y hagan una carne así, al otro día echele cebolla, al otro día haga la carne así, que haga, bueno, todo. Más marcada la comida es con la carne, lo que más me marca de tanta comida es mucha carne, siempre la carne para todo, los almuerzos, la comida, el desayuno y en cualquier forma que encebollada, que guisada, que enzancocho, asada, frita, todo. Ahí está eso. Yo creo que esa es la raíz de esa ansiedad, como la forma de mostrarme a mí que es el afecto de reunir la sociedad, de reunir la familia para yo estar ahí integrado y de hecho yo me comporto así, yo a mis amistades, a las personas, ¿qué van a comer? ¿qué quieren? ¿qué impiden? Y esa es una forma de aceptación que a mí me enseñaron, una forma de manipular de yo no sentirme, de tener el criterio y el estigma de espíritu que soy yo, sino que yo de todas maneras tengo que tener algo de aceptación ante los demás y ante la sociedad y ante, ah, que coma, que qué quiere, usted qué va a pedir, dele más, ah, yo no necesito estar. Eso estaba bien cuando eras veleta, porque buscabas aprobación de la sociedad, de los demás. Pero vamos al instinto natural del niño, del bebé, de mostrar afecto. Miremos si es con la comida. ¿Qué es lo que lanza el bebé? Los brazos. Estira los brazos para que lo abracen, lo pongan pecho contra pecho, lo carguen. Ese es el modo natural de mostrar afecto, abrazar, acercar corazones. Puedes volver otra vez a ese modo natural, dar más afecto, más abrazos, más sonrisas. Cuando el niño está mostrando afecto, el niño sonríe, el bebé. Y todos dicen, ay, cómo se está riendo el niño. Así tenía yo cuando era bebé una risa espectacular. Era del otro mundo, pero los años no vienen solos. Pues vuelve a ese modo natural, a esa sonrisa, a esos abrazos. Pero ahora vamos a probar qué es la carne. Vamos a hacer un experimento bien sencillo. Coloca un trozo de carne allí en la cocina, en cualquier lugar. Puede ser encima de la nevera porque lo vamos a dejar varios días. Y coloca también al lado una ensalada de vegetales, por ejemplo. Yo quiero que vayas a los diez días a ver qué está pasando con la carne. Esos gusanitos. Es lo primero que empieza a aparecer en la carne. No, ese olor. No, ese olor. Y ahora siente ese olor. Pues lo primero que me vino aquí. Y recibir esa información de esas células, de ese animal. Claro, es que es un cadáver. No sabemos si ese animal murió con rabia, con tristeza, con dolor. Y recibir toda esa información. Y todo lo que él había vivido. Todo eso está registrado ahí. Pero si eso lo hiciste en tus primeros 43 años de vida, no quiere decir que lo tengas que seguir haciendo en los 42 que te faltan. Pero renunciar a eso ya también sería otro proceso. ¿Ah? Renunciar a esa carne. No, no tiene que ser de golpe, porque tú eres como un tren que trae impulso. Y sabemos lo que sucede si tratamos de detener ese tren de golpe. Hace poco ocurrió en la Argentina. El tren se salió de la carrilera y fue detenido de golpe por la estación. Y ya sabemos lo que sucedió. Y acompañamos a todas las víctimas en su dolor. Es un proceso muy gradual. Pero ya no con obstrucción, ya no con compulsión. Como si se fuera a acabar. No. De aquí en adelante no vas a comer para llenar, porque tú no eres un cerdo. No eres un pig. Eres un ser humano. De aquí en adelante vas a comer para nutrir, alimentar a esos millones y millones de células que forman tu nave espacial, tu organismo. Iba a decir tu camión, pero en realidad es más que un camión. Porque en el camión puede que tú lleves ganado, seres vivientes allá atrás. Pero aquí llevas seres vivos, millones y millones de células de hígado, de páncreas, de riñón, de pulmón, de corazón. Y esas células necesitan alimentarse. Así como tú necesitarías alimentar el ganado cuando lo llevas en tu camión para la feria. Cuando vienes de una ciudad a otra. Tú tienes que darle agua en el camino. Comida. Pero tú sabes que no le das agua ni comida en exceso. Ni tienes el dinero para hacerlo. Ni tendrías el tiempo tampoco. Pero sí los nutren los alimentos para que lleguen vivos a la feria. Pues bien, tu responsabilidad, entre otras muchas, es nutrir, alimentar a esos millones de células. Y esas células no son marranitos. No son cerditos. Es que tú no eres un tanque. Es que ya me llené. ¿Quién dijo que eras un tanque? Nadie. Eres un ser humano. Entonces, a partir de hoy, vas a dejarte actuar como tanque. A dejarte actuar como cerdo al que están engordando para diciembre. Al que están llenando. No. Nutriendo. Alimentando. Y cuando tu organismo genere las señales de saciedad de tener. ¿Qué hay que comer el plato? Pero guárdala para la noche si es mucha. Si es poquita, das a las gallinas. Y si estabas acostumbrado a querer ver el plato lleno. Pues compra una vajilla china con platos más pequeños. Cosa que con menos comida se vean llenos. Y el día de mañana, pasado mañana, otra vajilla más pequeña. Un proceso gradual. Hasta que tu organismo se vaya adaptando a las nuevas condiciones. Porque yo como en carretera y en la calle. Yo no como en la calle. Yo no tengo una vajilla ni nada. Ah, bueno. O sea, que tengo que cambiar la metodología de los platos. ¿Cambiar la metodología de los platos? Sí. Como por conciencia, sí. Están amables la ensalada, algo así, sí. Y lo puedes hacer. Sí, es muy agradable. Es muy agradable. Eres capaz de manejar un camión grande, doble troque. Lleno de carga. O sea, no vas a ser capaz de manejar este cuerpo. Eres capaz. De todas maneras, por eso estoy pidiendo aquí ayuda. Entonces, ahora sí, vamos a hacer esa cirugía para reducir el tamaño del estómago. Ah, qué bueno. Es un proceso imaginario. Imagina que te están preparando para la cirugía. Las enfermeras te están dando instrucciones. Están en la habitación. Ya dentro de poco salen para cirugía. Comienzan a imaginar todo el proceso. Ya te están diciendo que te subas a la camilla. Te subiste. Ahora salen con la camilla por el corredor. Van para el ascensor grande. Ya el ascensor comienza a moverse. Y se detiene en el piso correspondiente a cirugía. Ya están sacándote del ascensor. Están entrando ya a la sala de cirugía. Se siente el olor al indio. La iluminación tan especial que hay allí. El doctor que te va a operar te está saludando muy amablemente. Y te está explicando qué es lo que van a hacer. Y aquí en adelante eres tú el que me sigues explicando. Porque eres tú ya el que comienza a ver como desde arriba. Todo el proceso que van a empezar dentro de un momento. Ya las enfermeras auxilarias están preparando el instrumental. Ya encendieron esa luz intensa que está arriba. Y están preparando la anestesia. Pero tú puedes seguir viendo todo como el de arriba. Aunque tu cuerpo quede anestesiado. Y me vas diciendo todo lo que esté sucediendo. Para yo saber cuándo termina la cirugía. Yo estoy aquí en una camilla. Hay muchas luces. Veo enfermeras. Y aquí alrededor del cuerpo me hay una luz verde. Estoy rodeado de una luz verde. Hay un médico recibiendo una información de un maestro. De sabiduría. Me están abriendo en la parte abdominal. Veo enfermeras. Veo enfermeras. Ya me abrieron ahí. Hay mucha. Se ve. Se ve una capa grande de grasa al lado y al lado de la abertura. Ah, están raspando esa capa de grasa. Ya se ven los líquidos. Aquí hay un color violeta. Aquí hay un color violeta. Ya estoy viendo la comunicación de mi esómago con el estómago. Ahí. Ahí. Hay un tubo ahí. hay una limpieza como desde ese tejido de grasa es como unos gorditos blancos como cubiertos con una baba o algo y es blanco aquí están como secando algo de las paredes de mi estómago siguen las enfermeras como echando una especie de líquido y unas gasas con unas pinzas me están secando me están limpiando algo alrededor ponen una bandeja colocando algo que me están extrayendo de la limpieza y de la raspada ahí está están como evaluando y palpando algo abdominal como a los alrededores están mirando ahí como haciendo una evaluación óptica y palpable desde mis vísceras hay algo aquí como un color rojo a este lado que es como una parte de carne así eso no sé qué aquí a este lado ¿me señalas a qué lado? aquí a este lado, es aquí como por acá hay algo una cosa roja de carne está desde los que llaman las tripas, los intestinos, esto por aquí yo estoy bien me están limpiando hay unos líquidos que entran, están como secando algo no sé sigue aquí en esta abertura la parte de aquí en el perio me están raspando algo esta parte que está abierta aquí aquí en esta parte de aquí está una bolsa que es la que te acopuntó ya ya como que han limpiado sus tirangasas hay una bandeja están palpando la parte de la bolsa estomacal están como examinando el que me atiende en sabiduría, el que está mandando se llama Rafael sigue mandando su mensaje el médico y las enfermeras no tienen un rostro que yo pueda cifrar todos tienen unos tapabocas y unos gordos todos el que está ahí de primicia tiene gafas lentes claros, plásticos está en la parte estomacal ya dirigido directamente en este momento sigue existiendo a los lados unas bandejas con algunos desechos y aquí están haciendo un tipo de operación pero no están rajando más nada hay que estarán haciendo ya está en la parte estomacal 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 está comprimiendo mi estómago ¿Qué están haciendo? 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 ¿Fue un éxito la operación? Excelente Espectacular Les da las gracias al cirujano y a los maestros que hicieron esto posible hoy Pregúntale a los maestros que si podemos compartir esta cirugía para enseñanza de tanta gente que lo necesita Claro, por supuesto Bueno, entonces esperemos a que ya las enfermeras te retiren de cirugía Sí Y ahora sí la recuperación va a ser muy rápida porque la cirugía te ha puesto un éxito Pregúntale a los maestros que si ya estás preparado para regresar Y ahora sí la recuperación va a ser muy rápida porque la cirugía te va a ser muy rápida Y ahora sí la recuperación va a ser muy rápida Pregúntale a los maestros que si te regresan ellos o quieren que lo haga yo Ellos me regresan y me entregan en las manos y en su conciencia para seguir con el proceso de aprendizaje Estoy en las manos Estoy en las manos Y ahora sí la recuperación de la cirugía que es muy rápida Y ahora sí la recuperación de tu corazón, de tu alma Comienza a colocar todos esos regalos que vas a traer para ti Para los que amas Tus compañeros de trabajo Felicidad, alegría, abrazos, muchos abrazos Y esta noche, cada noche cuando te acuestes y coloques la cabeza en la humada Dormirás fácil y profundo hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz Uno, comienza a regresar poco a poco Te sientes livianito, feliz, lleno de alegría, de felicidad Dos, sigue regresando Tres, retira cualquier cansancio o dolor que haya quedado residual Ya no lo necesitas Cuatro, estás pleno, lleno de felicidad y cada día vas a estar más Preparado Cinco, despierta Aproximadamente cuánto tiempo llevas en esta camilla Una hora Una hora ¿Qué recuerdas? Todo ¿Qué sensación tienes? De paz, de tranquilidad, de conciencia, de aprendizaje Ajá De esperanza, de luz Mira, qué bonita fue tu experiencia hoy Espectacular ¿Permites compartirla? Claro ¿Qué fecha es para que te quedes recuento? Sí, octubre de 2012 ¿Cuando estabas en ese proceso tú estabas dormido inconsciente? Estaba en las tres lados ¿Estaba en qué? Anestesia Tenía anestesia Tenía anestesia, pero Estaba consciente de todo lo que estaba Ajá ¿Alcanzabas a escuchar el sonido de los autos en la calle? Bueno Bueno Bueno, entonces ahora sí despedimos esta grabación Con la esperanza de que sirva a muchos A cambiar su actitud hacia la vida Sí Bueno. Cuando dices hay, ¿es que estás sintiendo algo? ¿Qué sientes? Explícanos todos los síntomas para que queden también como enseñanza. Lo siento, lo que siento en este momento, es como una sensación aquí. No, es como, la sensación de una vez, yo no recibo operaciones, no sé si estaba anestesia, pero si es como en el de un quilombo, es de venir de algo que siento como una sensación aquí de cansancio. Tú haces preguntas, que no es por incomodar, sino precisamente para dar un aporte más rico a esta enseñanza de hoy. ¿Qué enseñanza tienes tú? ¿Qué educación? Yo soy bachiller. Bachiller. ¿Sabes de medicina? No. Yo soy de medicina, no sé. Toma ni un posta, cuando hay dolor de carne, no hay un metro de azúcar, por ahí para mí. O sea, que de cirugía sabes mucho menos. No, yo eso no sé. Yo no tengo operaciones. Yo no tengo operaciones. Nunca me han rebajado el cuerpo ni nada. Ajá. Yo de operaciones no sé. Sime que describiste toda la cirugía con todos los detalles. Algo me estaba editando todo eso, y veía todo eso. Y algo era que decía, fíjese muy bien en lo que vamos a hacer. Y cuando me llevaron, cuando me llevaron, aparecieron la luz en blanca. Y cuando abrieron aquí esta parte, hasta aquí uno menos, había una parte aquí que empezaron a limpiar, como unas bombitas, como comaba, como con una saliva espesa, aquí como de devotos. Y eran así como, como unas bombitas. Y eran así, pues, como una carne así, como, como así. Entonces, eso era baboso. Y ahí un tubo aquí, como que pegaba con la bolsita esa, aquí en una parte como roja, aquí a este lado, como un pedazo de carne roja, que me lo palpaba, como examinando una, y así estaba bien, o qué. Y aquí abajo había unos triángulos así como, que sí se veían como tripas. Y, y veía eso que lo lavaban, y lo secaban como con algo, como limpiando aquí alrededor algo, así adentro, y echaban un líquido así como, no sé. Y sí, que raspaban algo, y eso lo ponían con unas bandas donde se echó, eso sí me acuerdo todo. Y cuando empezaron a suturar, que eso lo cierran como, como una especie de luz, y no queda como nada, y porque yo vi que suturaban, y limpiaban. Y después de que limpiaron y suturaron, que eso lo secaron, pusieron como un vendaje, un trapo, pero con la abertura aquí de la, y en medio de ese trapo, la mitad de esa tela, como que sellaron eso con una luz, y yo quedé sin nada. Sin embargo, cuando yo sentí, empezó a moverse el estómago adentro, empezó a moverse como, como así. Entonces cuando me fui a pagar, que vuelvo, yo no siento nada, pero cuando vuelvo, cuando vuelvo, empiezo a sentir esa sensación aquí, como ese dolor, no hay dolor físico, porque dolor físico no hay. Tengo que hacer la aclaración que dolor físico no hay. Y en este momento apenas estoy como volviendo en sí. Como de pronto para concretar lo que viví, lo que sentí ahí. Dolor físico no sentí, pero sí sentía lo que se estaba moviendo, y como si algo de todas maneras estuviera renovado ahí, como algo nuevo, algo nuevo que estaba experimentando, y la sensación de paz y de tranquilidad que se siente a través del proceso. Porque el proceso explica en sí algo, que es un diálogo, pero que a través de ese diálogo el único que tengo la pregunta y la respuesta soy yo. Pero como nunca he tenido la pregunta, no he podido responder. Y a través de la guía, que de todas maneras se ubica a través del procedimiento clínico, que se llama hipnosis. Entonces a través de eso, que el conocimiento lo tiene usted. Entonces, yo en donde el doctor Aurelio, el doctor Aurelio me da las pautas en el seguimiento, y a través de eso me doy cuenta de que la paz y la tranquilidad, la sensación de sanación que siento a través del proceso, está adivenciada en algo que yo estoy aprendiendo, y es esto. Bueno, muchísimas gracias por este testimonio, este aporte que hoy hiciste al conocimiento universal. Bueno, todo y más gracias de todas maneras de tener la oportunidad de venir aquí y tener la experiencia de pronto, de tener un aprendizaje, porque es que esto es un aprendizaje a través del conocimiento que usted tiene, clínico de hipnosis. Es un aprendizaje para yo aprender autosanable. Le agradezco mucho a usted, doctor. Bueno, muchas gracias. Buenos días, estamos en la ciudad de Medellín, Colombia, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva, conocimiento que está libremente a su disposición en nuestros sitios www.aureliomejia.com y en YouTube en Hipnosis y Sanaciones. Aprovecho para invitarlos a los cursos que vamos a hacer en este año 2020 de hipnosis introspectiva en las siguientes ciudades Bogotá, del 20 al 27 de enero Las Vegas, Estados Unidos, de 24 de febrero al 6 de marzo España, Barcelona y Madrid, abril 12 al 9 de mayo Ecuador, de julio 10 al 19 Montreal, Canadá, agosto 9 al 19 y en Ciudad de México, en la Cámara de Comercio octubre 13 al 23 Si no alcanzaron a tomar notas, no se preocupen que acá abajo, al hacer clic en la información del video aparecen el programa, las personas de contacto Llamen ya para que no se queden sin cupo los que quieren aprender estas técnicas Entonces me despido hoy desde Medellín mañana y de otro lugar del mundo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!